De esta manera el gremio de comerciantes Fenalco rechazó y explicó las afectaciones que ha traído las decisiones del distrito para evitar desmanes por el partido de la Selección Colombia en el Mundial Brasil 2014. La afectación es inmensa, los tenderos de Bogotá, los restauranteros, los hoteleros, los de los bares, todos se ven inmensamente afectados. Estamos en una situación que la verdad es muy preocupante. Y es que aclaran las afectaciones que ya dejó la ley seca en el anterior encuentro contra Costa de Marfil, fueron millonarias. La información que recolectamos, acorde a lo que aconteció el anterior jueves, dio de cerca de 30 mil millones de pesos. Los restaurantes no fueron visitados, muchos tuvieron que cerrar. Por lo que le pidieron primero a la ciudadanía. Nosotros clamamos por la compostura de todos los hinchas, disfrutemos el partido, vivamos el fútbol, gocémonoslo, pero con responsabilidad. Y también le dijeron al distrito. Que nos den la oportunidad, que le den la oportunidad a la ciudad de comportarse como es debido. Lo que aconteció el jueves pasado fue fruto de los actos del miércoles, que fue el cumpleaños de millonarios, que desafortunadamente fue mal el comportamiento de los ciudadanos, pero yo creo que si todos nos comprometemos podemos realmente actuar como personas civilizadas.